No podemos cerrar ni los ojos ni los oídos al reclamo de una población creciente que tiene altas expectativas sociales que han sido postergadas. Y esta es una cruda realidad. Necesitamos financieramente defender la democracia. Gracias por ver el video. Por aquí a la orilla de este inmenso río de Guaya, delante de todos ustedes, feliz como estoy, emocionado como estoy, lo repito. La integración plena de América del Sur no es solo una posibilidad. No puede ser un sueño, es una obligación. O nosotros nos unimos de verdad, o nosotros nos hundimos de verdad. Gracias. 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 Gracias.